Sebastián Rodríguez se marchó en los mejores términos del club Sport de Melec, así lo aseguró su presidente, el ingeniero José Pilegi, quien además reveló la cantidad de dinero de las obligaciones del jugador que él mismo rechazó. Escuchemos. Rodríguez renunció a las obligaciones que tenía pendiente el club con él. Y por otro lado, como tenía dos años más de contrato hasta diciembre del año 2024, significa en términos globales, por el sueldo y por los beneficios que tenía en su contrato, un egreso adicional de 1.700.000 dólares, que el club, digámoslo en términos financieros, los va a orientar de mejor manera a jugadores de más proyección y futuro, jugador haciendo uso de su derecho de libre movilidad, ha firmado un contrato con Peñarol y si durante ese periodo de dos años del contrato con Peñarol se suscita para bien del club Sport de Melec una venta del jugador, el 50% va a venir al club. Y recordemos que justo después de las fiestas navideñas, el Peñarol de Uruguay, donde jugó Alberto Spencer, lo anunció a Sebastián Rodríguez, ex Emelec, como su nueva contratación para esta temporada del 2023.